Hola amigos de Entretejas, bienvenidos a este nuevo programa de Entretejas TV. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de escuchar a la maestra Fabiola Sánchez, quien nos compartirá sus conocimientos sobre la gráfica rupestre y la indumentaria en el lago de Mezaboc. Fabiola Sánchez tiene estudios en Antropología Cultural en la Universidad de las Américas y en Arqueología en la Universidad de Victoria en la Columbia Británica, Canadá y una especialidad en manejo de recursos culturales en la misma universidad. Asimismo es diplomada en Teoría del Arte e Iconología por la Universidad de Anáhuac. Su trayectoria profesional ha estado referida a los museos y centros culturales, donde ha ocupado cargos de curadora y directora ejecutiva. Es codirectora del proyecto arqueológico Menzabac, Chiapas, desde el 2005. Y de igual manera ha coadyuvado a la formación de colecciones de cultura material del área maya principalmente. Es fundadora y presidenta de la organización sin fines de lucro Shambil AC desde el 2006, organización reconocida por el Congreso de los Estados Unidos por su trabajo con comunidades indígenas en el 2000 y por el Instituto Nacional de las Mujeres por la relevancia de sus proyectos para el empoderamiento de las mujeres en el 2010 y por el Instituto Nacional de Desarrollo Social por su trabajo en el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas en el 2015. Ha curado más de 20 exposiciones, dos de ellas internacionalmente. Ha fungido como jurado en arte popular y arte contemporáneo para concursos de alto renombre en Chiapas. En materia de manejo de recursos culturales, ha conseguido financiamiento para la adquisición y restauración de bienes inmuebles en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Ha desarrollado más de 30 proyectos locales, regionales e internacionales de desarrollo cultural y preservación de legado cultural. Actualmente es consultor en relaciones comunitarias y manejo de recursos culturales. Colabora en la colección de arqueología y repatriación del Royal British Columbia Museum en Victoria, la Columbia Británica en Canadá, donde radica actualmente. Pues bienvenida Fabiola, muchas gracias por aceptar esta invitación y qué gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias Luis Armando, es un placer estar con ustedes, muchísimas gracias por esta invitación. Y pues ahora sí, la tecnología nos gana y es una oportunidad también para estar en diferentes lugares, pero compartiendo con el público contigo nuevamente el trabajo que hemos estado realizando ahí en Chiapas. Excelente, qué bueno. Pues bueno, te escuchamos, encantados de la vida y con ganas de comprender este trabajo que realizas junto con otro equipo muy interesante también que ha estado con nosotros anteriormente. Efectivamente, sí, ya estuvieron por ahí Joel, estuvo Josué. Y pues bueno, ahora es mi turno compartirles un poquito del trabajo que he estado realizando allá. Pues bueno, si más quedamos, los iniciamos. Para quienes no han estado familiarizados con el área, el lago de Mezcaboc se encuentra en la selva Lacandona, en las inmediaciones de la comunidad de Puerto Bello Mezcaboc, en la selva Lacandona. Como mencionábamos, es un sitio pues de gran relevancia que hemos estado trabajando ya de manera formal desde el 2005 con Joel Falca, que empezamos con la Universidad de Chicago. Empezar en ese entonces estaba yo en Abolón. Y bueno, se dio esta coyuntura para comenzar a trabajar con la comunidad también, con la CONAMP y con otras universidades como la de Yucatán y la Autónoma de Chiapas. El área de Mezcaboc, bueno, tiene varios sitios. Este mapa, pues no he tenido la oportunidad de actualizarlo, pero bueno, faltan algunos sitios que se han localizado y empezado a trabajar en los últimos años. Pero bueno, lo que yo me voy a referir en esta presentación es a las manifestaciones gráficas que se encuentran en algunos de los listos, como son en el punto número que dice G, es el panel de Mezcaboc, en el B, que es el de Sibajna, aunque hay otros. Pero básicamente nos referiremos a él. Bueno, Mezcaboc ha sido uno de los lugares más importantes que se han trabajado recientemente en esta área. Y su importancia recae, como ya lo mencionó Joel, en la parte de peregrinación. El área que está trabajando Joel, no sé si hay que entrar en el cursor, es esta parte que es el mirador, que es una zona de peregrinaje que fue muy importante, donde llegaban y se conjuntaban diferentes grupos étnicos, los diferentes grupos que llegaban a ofrendar a las diferentes deidades para pedir por algunas causas y demás. Yo he estado trabajando en el área de Sibajna, que es esta que se encuentra enfrente. Y bueno, nos pasaremos a la parte posterior, o bueno, me regreso frente a la anterior. En la parte que está hacia el norte, que es esta, acá se encuentra el risco de Mezcaboc, que es uno de los que ha sido mayormente mencionado. Es un risco, un panel bastante amplio que está en las mediaciones del lago. Y la gente para llegar o tener acceso a este risco y realizar estas gráficas, pues tuvo que haber utilizado Rappel o algún otro sistema para descolgarte y poder pintar. Aquí están algunos de los detalles de estas gráficas a los que yo me voy a referir en esta plática. En la parte de la derecha tenemos una representación de tres figuras, que son estas, no se perciben muy bien ahorita, pero las vamos a revisar en las siguientes transparencias. Y lo que es esta otra figura que se encuentra aquí, que tampoco se puede percibir muy bien, pero vamos a llegar a ella, ¿no? Entonces, básicamente me voy a referir a la indumentaria que portan estos personajes. Y vamos a hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo con la indumentaria y con los personajes que la portan, ¿no? En esta imagen que tenemos aquí, que fue tomada por Josué Lozada, tenemos aquí el detalle de dos personajes, son tres, pero ahorita vamos a analizar estos dos. Son dos personajes que se encuentran, estos dos, que nosotros no se encuentra el otro, pero son dos acá que se encuentran viendo hacia el oeste, que está, es una cueva, hacia una cueva, pues una pequeña cueva, una entrada, en donde se encontraron unos restos óseos, unos bultos, y está, que posiblemente se refiera a esta imagen a una ofrenda o una comunicación que hayan hecho estos personajes hacia los ancestros. Es un culto posiblemente hacia los ancestros. Y esto nos recuerda también a algunas de las escenas que encontramos, por ejemplo, en Yashilán, en uno de los inteles, en donde mediante el humo se establece esta comunicación con los ancestros. Entonces, con esta ofrenda que se hace de sangre, con sobretidas de papel y que se quema, perdón, con este humo se establece esta comunicación con otras, con los ancestros para establecer también una, que sigan como mediadores para comunicarte con las deidades. Tenemos aquí este personaje que parece ser el personaje principal de esta composición y de quien hermana estas volutas de humo, a quienes otros personajes están, pues, haciendo algunas señalizaciones con las manos, con los brazos, e incluso pareciera con la boca que estuvieran hablando, ¿no? Este personaje porta un tocado más elaborado, un tocado que pareciera tener plumas, como algunas de las representaciones que encontramos en los murales, en la cerámica. Hay que recordar que en el área que trabajamos, pues, la preservación de materiales orgánicos es casi nula, precisamente por las condiciones naturales en las que se encuentran. Entonces, lo que son textiles, lo que son madera, lo que son plumas, pues, esto casi no lo encontramos, pero podemos hacer referencia o hacer uso de las referencias que encontramos en los murales, de las referencias que encontramos en la pintura policromática de la cerámica y en alguno de los relieves de los sitios arqueológicos, pues, como Yashilang, como Bonampak, como Palenque. Entonces, este personaje pareciera que tuviera uno de estos tocados con plumas, con piedras preciosas que va alrededor y posiblemente con algunos amarres, así con el cabello que pudieran ser de tela, de algodón o de corteza de árbol, con tela de corteza de árbol, que es, regresando a los lacandones, ellos utilizan todavía esta tela de, y hacen la tela de corteza de árbol, y ya, pero ya, lamentablemente, los telares de algodón que se hacían anteriormente, pues, ya no se, ya no se usan, ¿no? De eso vamos a tocarlo posteriormente. El otro personaje también porta un tocado que, si bien no parece tan elaborado como el otro del personaje que es principal, también es un atado a la cabeza que pareciera resaltar. Y encontramos también que pudieran tener orejeras en una técnica que se utiliza aquí como de negativo, tanto este personaje como este, y lo que pareciera ser también pintura corporal. Hay que recordar que dentro de lo que se considera la indumentaria, lo que son el tocado, el peinado, los tatuajes, las escariaciones, la pintura corporal, son parte de esta, de la indumentaria, lo que sería como una parte de identificación tanto del individuo hacia su mismo grupo, pero también como una identificación hacia el exterior, lo que quieren comunicar. O sea, aquí voy a hacer un pequeño apartado para referirnos a lo que sea la vestimenta como un sistema de comunicación y como un sistema de símbolos. O sea, cuando la gente porta un tocado, cuando se pinta la cara, cuando se hace un tatuaje, tiene un significado tanto para la persona, pero también es un significado de pertenencia hacia un grupo o hacia una comunidad. Y lo vemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, es muy evidente en los altos de Chiapas, en la evolución de los diferentes grupos indígenas, sobre todo en las mujeres, portan estos huipiles y entre ellos podemos diferenciar de qué grupo se trata, ¿no? Si es una persona de chamula o si es una persona de finacán. También es muy evidente. Esto también pasaba anteriormente y pasa alrededor del mundo, donde los individuos y las comunidades, los grupos toman ciertos elementos, los visten, pero no como un elemento ajeno a, sino también como una parte de... Yo estoy dando con el inglés. Perdón. Como una parte de... Tanto de agencia, como que el tocado, el vestido, no es por sí solito un elemento identitario, sino también el significado que la persona le provee. Entonces, aquí también vamos a entrar un poquito a eso de qué es lo que sería que estas personas están haciendo nada más... No nada más es un ritual de los ancestros, pero también están diciéndole al espectador quién es Tony y qué van a hacer mediante esta indumentaria, estos adornos que ellos cortan. Tanto como una identificación de un estatus, quien pudiera ser un jefe o un especialista religioso, pero también puede ser una persona común. Entonces, el lector que está viendo esta manifestación gráfica puede interpretar eso en aquellos tiempos. Nosotros no lo sabemos porque obviamente esta parte ha variado, pero sí podemos empezar a evaluar, a identificar cuáles son estos elementos que han permanecido a través del tiempo. Entonces, seguimos en la siguiente... Aquí en la siguiente... En esta parte les presento un dibujo que está mucho... Es un poco difícil de ver el tocado. He estado buscando con lupa, viendo las fotografías para poder sacar esto. Entonces, esa es una parte del tocado donde tenemos es lo que parecieran ser piedras preciosas que pudo haber sido tejade, algunas que parecen haber sido plumas y que pudieran estar sujetas con el mismo parello y con una parte de tela. Este es el personaje principal. Y en la siguiente fotografía, que también es de Josuelo Sada, encontramos los otros dos personajes con los tocados que les he mencionado y con lo que parecían ser las orejeras. Y yo interpreto aquí como una pintura corporal por el tipo de loco. En esta figura lo que parece una barba posiblemente fue algún otro editamento que pudo haber sido un besote hecho de tela o de corteza de árbol que lleva acordado en el labio inferior y portan lo que pareciera ser capas. Están en una posición sedente, pero aquí lo que nos interesa básicamente son los tocados. Son tocados que parecieran ser unos envoltorios de tela. y que son pues como vemos menos elaborados que el anterior y que por eso consideramos que se trata de dos personajes que están llevando una ofrenda a un personaje que pudo ser un ancestro o un intermediario que está ofrendando o está haciendo comunicación con estos ancestros. La otra figura a la que nos referimos es a Metrabot que es el azador de pólvora o Tlaloc como es conocido que viene de una influencia del centro de México ya que aquí la encontramos con sus características principales que son las anteojeras el rayo o esto que tenemos para decir la pólvora vemos aquí y de aquí lo que me interesa particularmente son las sandalias las sandalias también han sido una parte muy importante de la indumentaria que hace una división entre la gente de cierto estatus o que tiene un acceso a otros ámbitos de poder ya sea político religioso y que lo vemos dentro de las diferentes representaciones monumentales y gráficas tanto en la zona maya como en otras áreas del centro de México y que si bien todavía en la actualidad las sandalias o los los kites pues tienen una simbología que les va a acompañar a la gente ser un vínculo con el inframundo cuando hacen este viaje durante la muerte se les acompaña o se les pone como una ofrenda un par de huaraches o de sandalias no estoy hablando del centro de México no tengo conocimiento que se haga en Chiapas y sería interesante buscar esta esta información el siguiente panel a que me voy a referir es el de Sibajna que es un disco más pequeño esta es una fotografía de Joel Palca que se encuentran en la parte inferior de bueno en el sitio arqueológico de Sibajna y en la parte posterior se encuentra también una entrada rocosa en donde se han encontrado restos socios y vamos a ver aquí en detalle varias de las representaciones abstractas también en esta tanto en el panel de Sibajna como en el de Mesa Boca encontramos representaciones de animales homorfas pitomorfas y antropomorfas sin embargo en este panel lo que voy a hacer referencia es a las dos representaciones figuraturas que tenemos aquí aunque tenemos algunos otros personajes abstractos que vemos en estas pequeñas representaciones que también portan tocados pero sobre las cuales no voy a hacer referencia porque son demasiado abstractos entonces aquí están estos dos personajes y el detalle que encontramos acá también es este tipo de tocado que es diferente al tocado anterior porque también en cuestiones temporales son diferentes pero bueno aquí vemos otro tipo de que pudiera también le he tocado tener puede ser hecho de tela que se sujeta también con el cabello con piedras preciosas posiblemente y el otro personaje tiene un un tocado un poco más sencillo ¿no? un poco más sencillo que me recuerda a aquellas fotografías de los lacandones en donde portan un pequeño tocado de corteza de árbol que es como una banda en la cabeza y lo que portan también es un masflat como vemos aquí que la persona que hizo estas representaciones pues lo recalcó bastante bien y lo que pareciera no es capa es un pectoral hay que recordar que las otras representaciones tenían una especie de capa en estas son personajes con el torso desnudo pero que parecieran portar pintura corporal en todo el cuerpo ¿no? el pecho y en la pintura en la representación de la derecha encontramos que este personaje también porta a San Valero ¿no? las que parecidas a las que vimos en la representación de Talo y aquí voy a hacer referencia al mural de San Bartolo que también es una pues una representación de peregrinaje de ofrenda en una cueva entonces estas dos representaciones están ligadas las que hemos revisado están ligadas a cuevas a estos lugares en donde se han considerado sagrados como lugares de inicio como lugares que representan el útero materno como lugar también donde llegan los muertos y hacen este viaje para recorrer al Shivalva y aquí tenemos a este personaje que está recibiendo ofrenda en esta cueva y tenemos como hemos visto en las representaciones anteriores la vestimenta aquí es muy sencilla no con esas vestimentas enormes preciosas que vemos reflejadas en los murales de Bonampaco en los murales en vasos en vasijas sino que aquí únicamente usan masas o faldas las mujeres que están representadas aquí pero si usan un complejo complejo complicado tocado y en esto quiero seguir bueno que sea durante todo este tiempo del preclásico del clásico la gente que ha utilizado esta indumentaria este cambio que se ha vestido con diferentes elementos para transformar el sentido el sim o darle otro simbolismo de comunicación o de dar en otro plano para comunicarse con los ancestros o para llevar a cabo alguna historia muy religiosa o simplemente para denotar alguna otra actividad que se está haciendo y se requiere de una indumentaria en específico pues se ha transmitido y se ha dejado por varias generaciones durante los primeros años de la colonia en algunas fuentes del siglo XVII siglo XVIII la gente que entró a la selva lacandona describió a algunos de los lacandones hicholes que vivían en el área gente que usaba un maslap en los hombres pero que también usaban pintura corporal básicamente negro y en rojo el negro lo usaban con el hollín de las cenizas pero que también esto les permite cubrirse de los mosquitos que era una parte de indumentaria entonces la gente que está utilizando este tipo de sistema de comunicación para identificarse grupalmente contra otros grupos pero también tenían algodón y el algodón era el algodón silvestre que se utilizaba y hacían también textiles que portaban sobre todo las mujeres y en otros y eso también delimitaba el estatus de una persona con otra entonces la gente que usaba estas túnicas pues según relata Kogo Yudo pues pertenecían a un estatus mayor de la persona que solamente utilizaba el masclap y eso lo hacían también para llevar a cabo diversas ceremonias y utilizaban también pintura para para pintar en en estas ceremonias religiosas diferentes símbolos que les acercaban con las diferentes deidades y eso se sigue haciendo ahorita en algunas de las comunidades o sea más bien en las comunidades lacandones con esta imagen bueno vemos de algunos de unos códices vemos la representación del masclap que se ha seguido utilizando actualmente en algunas de las comunidades indígenas la capa que también aunque tiene algo es ahora tela comercial que sigue utilizando en Chiapas y en Guatemala y el las sandalias ¿no? el caite que conocemos nosotros y que todavía en comunidades de los altos de Chiapas se sigue utilizando para ciertos ritos entonces aquí vemos perdón voy a tomar un punto de vemos como la la indumentaria permite transformar a esa persona o ese ese personaje en otra dándole otro motivo otro símbolo para poder ser reconocido tanto al interior de la comunidad al interior del grupo pero también hacia el espectador sobre la la actividad que está realizando ¿no? y en las inmediaciones también de Sibajna encontramos algunas figurillas femeninas que posiblemente eran algunos artefactos votivos que se tiraban al lago se argumenta que por cuestiones pues de fertilidad o de reproductivas pero aquí lo que me interesa es la parte de pintura corporal que volvemos otra vez pero en esta figurita de la izquierda inferior tenemos que lleva en los ojos y en las mejillas y en las partes superiores de la nariz líneas que posiblemente descargación facial o pintura corporal aquí está un dibujo en detalle de la que son varias que se encontraron que pareciera que son pintadas con sello como encontramos muchos sellos de este tipo como el que está en la parte de izquierda superior y esto implica que también dentro de la la pintura corporal ha sido un elemento bien muy importante con esta para hacer esta transformación del cuerpo esta transformación que permite comunicar qué es lo que está haciendo de ceremonia o pertenencia a un grupo que es la actividad que está realizando y esta es una tableta de madera que se encontró en una cueva en Guerrero y que también es una figura femenina y que también lleva pintura corporal pero también tiene una vestimenta que es muy parecida también característica de mesamérica lo que es una falda y una un buitilo una blusa entonces vemos que también no nada más aunque las representaciones parecieran ser masculinas en mesamérica también había participación de las mujeres en otros ámbitos y ellas también portaban diferentes características de indumentaria como puede hacer la pintura corporal y entre los lacandones las mujeres si bien no participan en las actividades rituales de manera activa en la casa de dioses si participan activamente a un costado preparando los alimentos y ellas portan también este tipo de indumentaria aunque bueno he estado cambiando últimamente pero portan estas saldas y estos buitiles que anteriormente eran hechos de como ya mencioné de algodón orgánico y de tintos naturales el buitile era de dos de dos lienzos unidos en medio en cuello UV y con una salda plisada esto posiblemente bueno ha sido un bagaje cultural que ha sido heredado o por parte de de los españoles o de los mestizos en los años posteriores a la conquista y que bueno fue adaptado por las adoptado por las mujeres aquí voy a hacer un comentario a nivel general sobre la cuestión de las telas durante la colonia se dejó aparte de que hubo una mortandad impresionante por parte de de los indígenas por las enfermedades traídas por los españoles y por lo cual decaen muchas de las actividades que se dedicaban anteriormente pues una de las más afectadas también fueron los textiles eso aunado con el cambio de actividad tecnológica traída por los españoles que fue el telar de pedal y que fue hecho y que fue hecho en su mayoría por los hombres pues eso dio un cambio en esta actividad y además por los impuestos los españoles empiezan a crear leyes para diferenciar por medio de la vestimenta quienes podían utilizar ciertos tipos de telas y quienes y de indumentaria y quienes no entonces los indígenas se les dio lo que es la manta y que posteriormente con la nado de China pues les convenía establecer esta relación económica entonces en las grandes urbes lo que se hacía es que se vendía manta pero manta traída de las indias de la india y de filipinas me parece entonces esto también afecta la manufactura en las grandes urbes la población indígena de sus propias vestimentas que sumado con el cambio de los españoles que querían que las mujeres se taparan el pecho y los hombres ya no sabrán el mascar pues entonces ellos empiezan a cambiar este tipo de vestimentas y esto bueno no afectó tanto a Chiapas hasta los siglos posteriores cuando ya básicamente el intercambio que se hizo a finales del siglo 19 principios del 20 que se empezó a tener mucho mayor contacto con los grupos lacandones como les mencionaba las relaciones coloniales de Poboyudo mencionan que los lacandones utilizaban no nada más pintura facial pero también utilizaban orejera utilizaban lo que llamamos los desotes o un adorno en el labio inferior utilizaban lo que perforaban el septum que es el zapato de la nariz que utilizaban vainilla las mujeres o cedro los hombres también es importante notar que durante el tiempo se cambian el tipo de ornamento que van a aportar anteriormente eran las mujeres según relatan los españoles que las mujeres eran las que se perforaban el septum y los hombres eran los que traían las orejeras para principios del siglo XX Tocer y Sustel mencionan que ahora son los hombres quienes se perforan el septum y las mujeres que utilizan los collares y en la foto de la izquierda perdón de la derecha vemos aquí las túnicas que eran hechas de algodón anteriormente algodón natural que eran muy pesadas y aquí me puse esta fotografía principalmente porque está este señor con un tocado de cabeza lo que nos recuerda y vamos entonces hacia las representaciones gráficas de Mensabox donde estamos viendo estos tocados de las representaciones en estos paneles y aquí están las representaciones de las mujeres lacandonas esta es una fotografía que me desapareció por el quien tomó la foto haciendo hilando el algodón cuestión que se pierde las últimas personas que hicieron esto fueron Cof María que falleció hace menos de un mes y quienes están en la fotografía siguiente que van caminando y es ya telas comerciales ¿no? y regresando a la parte religiosa los en los 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 lacandones actualmente o en la actualidad llevaban los los licenciarios que tenían las representaciones de sus dioses aquellos que ya estaban viejos o que habían perdido su utilidad o habían dado su vida eran llevados a los ricos y hacían una ceremonia de depósito en este caso tenemos ahí una fotografía de Antonio Ramírez Antonio Martínez que está haciendo esta esta ceremonia de depósito de de incensarios antiguos y en esto también me interesa la parte como en los incensarios también se viste a los a los dioses y se les pone su bueno en el caso de los lacandones mediante la pintura que son pintura policroma en blanco negro en la antigüedad para la cintura corporal como era mencionada para designar cuál era cuál dios está representado en cada batista y las aquí tenemos unas representaciones de dioses y dioses las diosas se representaban con líneas verticales y horizontales en blanco y perdón en rojo y negro y las masculinas con líneas verticales entonces en eso también tenemos de cómo la parte de indumentaria también se trasfola a la parte de una de un artefacto de un utensilio pero que mediante la ceremonia de vestir se le está otorgando otro grado y se le está dando vida vamos entonces la indumentaria también tiene esa esa cualidad de dar forma a otro individuo entonces cuando un cuando una de las vasijas se le está dando esa esa atribución de la deidad también cuando la persona viste o se pinta o porta un un tocado está tomando otra posición está siendo agenciado por un ser externo y está reconocido por eso entonces el análisis de la indumentaria de la de ser también lleva a cabo no nada más por eso el sistema de comunicación y sistema simbólico de interpretación pero como un sistema vivo que es manejado por la por la propia gente y que toma esa parte de esencia de la gente pues no es lo mismo si por ejemplo ahorita yo tengo una blusa lindísima pero pues también yo lo porto por respeto pero igual la gente que lo porta en las comunidades tiene otro significado y se reconoce entonces es un poco lo que pasa aquí también cuando la novia se dice blanco es una cuestión simbólica entonces siempre toda esta parte de la vestimenta no nada más es la prenda por ti como está presentado en el museo sino es el trasfondo que se le agrega a esto como una parte con una entidad y con una gente y lo que les comentaba de la tela de 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 rojo que les recordaba también y se menciona si mencionas usted y entonces que a los bacanones les gustaba mucho nada más por el color rojo que simbolizaba tal vez la sangre pero también por el olor entonces esto nos recuerda también estas representaciones por ejemplo de la de yashilán cuando se hacen estos ejercicios del 24 24 no me acuerdo bien que se hace esta ceremonia de ofrenda de sangre sobre la corteza de árbol que se esquema posteriormente y de las cuales salen estas volutas de humo para establecer ese contacto con los ancestros entonces siempre ha sido importante el humo la parte de la sangre o la representación sanguínea como una parte de ofrenda que nos recuerda posiblemente también un sacrificio de sangre un sacrificio humano y que ha permeado en representación simbólica mediante la prenda la prenda en este caso la túnica hasta nuestros días y la siguiente es una cruz vestida que se utiliza mucho en la yucatán por los mayas de yucatán en las cuales también el vestir a la cruz representa otorgarle otro otro vestir a la cruz representa darle otro significado a ese vestir a la cruz representa darle vida a esa cruz entonces la instrumentaría tiene también esa característica de la cruz sola es un elemento inanimado pero en el momento de que se vista la cruz entonces se le está otorgando otro significado y se le está dando una animación vamos y en la otra imagen está la Virgen de Magdalena en donde también se viste y aquí se viste cada equis tiempo se le pone un nuevo huipil sobre un viejo huipil y así sucesivamente se va vistiendo la Virgen entonces está mediante el vestir a la Virgen se le está otorgando también otro significado y se está recuperando esta bueno no se está recuperando pero se está permeando esta tradición indígena que ha pasado generación tras generación dando esa animación a un artefacto a una representación inanimada pero mediante la vestimenta está tomando una parte activa dentro de una ceremonia o un ritual y ya para terminar bueno voy a presentar aquí una serie de imágenes que todavía nos recuerdan esta parte de vestimenta o indumentaria que viene desde los códices como ese señor de Huizán que es una fotografía de que estoy publicando personalmente es una de mis favoritas con su mazla largo tenemos también otros indígenas en San Cristóbal que también utilizan este mazla largo que todavía permanece algunos de ellos estandales o huaraches y algunos de los mayordomos o creentes con cargo de las diferentes ceremonias que tienen estos sombreros regresando a lo que nos trae los motivos gráficos de nuestra voz es que las personas que están haciendo ceremonias están vistiendo para establecer esta comunicación con las deidades o con sus ancestros pero que están vistiéndose para una ocasión especial y en esto están comunicando a sus ancestros quiénes son qué es lo que están pidiendo pero también se está manifestando hacia el otro hacia el espectador quiénes son estos personajes y es lo mismo que están haciendo en las diferentes ceremonias en los altos de Chiapas la gente se está vistiendo para una ceremonia y la gente está ofrendando entonces en el momento en que ellos están adquiriendo un nuevo grado como un nuevo cargo están representándolo mediante su sombrero el color o el tipo de vestimenta y así lo están comunicando al exterior pero esto no queda cuando ellos cuelgan de regreso su traje ellos vuelven nuevamente a la normalidad entonces aquí voy a cerrar pues viendo que esta parte de la vestimenta del tocado de la pintura corporal todo este conjunto de elementos simbólicos es una parte animada que permanece hasta nuestros días y pues ah espera me falta una me falta una que es una historia que me encanta y pues te agradezco les remando el tiempo que me has dado y pues aquí estoy si tienen algunas preguntas pues muchísimas gracias que interesante muchas veces bueno no muchas veces en realidad uno no tiene esta muy clara esta conexión que hay con las vestimentas en la región de los saltos no en tenejapa en sinacantán en san juan chamula en todas estas partes con lo que ustedes han descubierto en el en el material rupestre lo que nos explicabas al principio y es en verdad sorprendente ver las similitudes y como se ha conservado esta tradición a lo largo de los siglos como nos lo has hecho ver muchísimas gracias por eso sin duda que es sumamente interesante a mi me ha ocurrido que por ejemplo ya por el 98 o 99 una edición de 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 esta revista magnífica que es Artes de México se la dedicó a los textiles de Chiapas y en ese momento empecé yo a comprender un poquito el asunto de la de la cosmovisión y de la cosmogonía representada en los textiles que es algo tan interesante pero mi referente no llegaba hasta esta época que eso quisiera preguntarte cuando estábamos viendo algunas de las pinturas rupestres bueno uno piensa en pintura rupestre que es prehistórica no es así rupestre se refiere a que está en los muros en las cuevas y por lo tanto cuando tú nos mostraste estas figuras que vieron que encontraron en Mesabok y las fotos de Josué Lozada ahí están sobrepuestas imágenes de mucho tiempo atrás y más recientes las que tú nos platicaste las que tú nos comentaste y nos explicaste de los tocados y los besotes y estos personajes corresponde a está datada hay alguna idea de en qué momento se hicieron en el en el preclásico tardío o algo así hay bandas del preclásico tardío hay otras del clásico tardío incluso algunas históricas entonces por ejemplo estas representaciones ya figurativas son las que son entre clásico y clásico pero tenemos otras figuras abstractas que si ya vienen un poquito más hacia el postclásico y hacia el histórico incluso algunas más modernas o sea que son posteriores esto es algo así como la historia del arte con Kandinsky que está lo figurativo y luego viene lo abstracto sí pues sí en cierta forma y algunos que entran entre lugares porque bueno también me entro que tiene una larga historia y ha sido desocupado por ciertas temporalidades y vuelto a ocupar entonces también igual ha sido lugar de prerinaje no habita la gente ahí pero llega y deja su manifestación de que aquí estuve hicimos un ritual dejan su gráfica y se van ¿no? entonces ahí tenemos efectivamente varios paneles que son pues sí un registro gráfico de diferentes temporalidades que abarcan 1500 años ¿no? más claro sí Fabiola hay la posibilidad de que cuando uno ve estas figuras que tú nos explicaste de los hombres con tocado y representativos son pueden ser contemporáneos también de lo que podemos encontrar en Bonampak por ejemplo en las en los murales de Bonampak es decir hubo artistas que lo hicieron allá y mientras tanto los hubo que los hicieron en estos en esos lugares de Metzaboc si hay que recordar que el área realmente la vemos como muy amplia pero si nos transportamos en tiempo en espacio realmente no eran áreas que estaban en continua comunicación por ejemplo igual nosotros por ejemplo vamos a la ciudad de México y veo que alguien tiene una gorra de los yanquis ¿no? por ejemplo aunque yo no sepa quiénes son los yanquis yo regreso a Chiapas o San Luis o algún otro lado y empiezo a hacer una copia de ellos ¿no? entonces esto es lo mismo que pasaba con los mayores o sea llegan ven la ceremonia y copian otras pasan su conocimiento y van y lo replican en su lugar de origen ¿no? estamos hablando de ese tipo de copias aunque también puede haber sido de que un estudiante va a trabajar con como aprendiz con alguno de sus maestros y en algún momento regresa y empieza a trabajar en su comunidad ¿no? claro qué interesante en verdad es que nuevamente este tipo de prejuicios que uno tiene que son aclarados por los especialistas como es tu caso en que no encuentra el referente entre los frescos o las pinturas murales de Bonampak y esto que pudo hacerse sobre otro sustrato en otras condiciones con condiciones más complicadas que no permitieron utilizar el material adecuado hacerlo a la intemperie de tal suerte que pareciera que es mucho mucho anterior ¿no? sí efectivamente qué maravilla interesante y bueno lo que te platicaba bueno es mi intención si expander un poco el análisis hacia otros gráficos porque también una de las cuestiones que he visto es que generalmente en estas gráficas pictogramas encontramos que la gente utiliza una vestimenta muy sencilla o sea utiliza nada más el masclat a lo mejor una capa o nada más pintura corporal entonces quiere decir que estas ceremonias eran a diferencia de las otras por ejemplo del clásico donde vemos en Bonampak estos personajes con unas vestimentas preciosas y son casi casi este rococos ¿no? vistiendo todas sus galas todas sus galas ahí y estos son elementos muy muy sencillos los que ellos utilizan porque si estaba yo buscando alguna otra forma como otras representaciones que hay en el norte de México que si hay más detalle en el textil pero acá no en Chiapas la mayoría son muy básicas ¿no? ahora nos podrías comentar por favor cuál es el procedimiento mediante el cual pasas de la fotografía a poder mostrarnos en las diapositivas estas imágenes que yo me imagino que es para para poder observar mejor y sacar detalles es como una suerte de luz ultravioleta o cuál es ese procedimiento que se ve así de colores azules amarillos sí parecería una una este una pasarlo por el tamiz de RGB ¿no? para poder apreciar mejor sí para que no para no quedarnos para no quedarnos con la idea esta de que así los vieron y con esos colores múltiples perdón si es cierto se me olvidó mencionar se usa un programa especial precisamente el uso bueno infrarroja y de varias tonalidades que tú tomas la fotografía pasas corres el es como una app yo lo tengo en mi teléfono puedo tomar la foto de la gráfica o de una cerámica o de algo y probar diferentes luces y eso es lo que te va a sacar el color o la representación como alto contraste anteriormente no lo teníamos o sea anteriormente tenías que llevar una cámara con un radio especial de infrarrojo pero no ahorita ya en tu teléfono lo puedes descargar y tomas la foto y pasas la fotografía ¿no? es una maravilla yo estoy feliz sí qué maravilla porque si recordamos este por ejemplo los los exploradores viajeros del siglo XIX pues no les quedaba más que hacer gala de su gran destreza de dibujo ¿no? y ahora esto pues facilita mucho las cosas y uno ve la diferencia entre la foto normal tomada y que distingues por ahí algunos colores ocre algunos negros mínimos y esta tecnología que permite resaltar las imágenes pues qué apasionante trabajo qué maravilla seguramente en el futuro vamos a estar sabiendo más de tu labor en el estudio de los textiles que resultan sumamente interesantes pues muchísimas gracias Fabiola qué amable y aquí estamos también este a tus órdenes muchísimas gracias de donando que muchas felicidades aprovecho también el espacio por tu iniciativa de entretejas he estado viendo no todos los videos pero sí la mayoría es un gran espacio de difusión de las culturas de Chiapas y de temas del momento te te una felicitación y pues esperamos seguirles visitando y por lo menos aquí estamos viendo estos videos y enriqueciendo nuestros nuestros ojos viendo tantas maravillas sí es sorprendente ver la cantidad de académicos investigadores y gente que ha dedicado su vida a cierta especialización en alguno de los de los aspectos de la cultura que sí la verdad es que nos regocija todo esto y qué bueno que hasta allá donde te encuentras en Victoria la capital de la Columbia Británica en Canadá gracias a la tecnología puedes tener acceso a esto y nosotros poder conversar contigo pues muchísimas gracias Fabiola estamos al habla y muchas felicidades y gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Texas TV nos vemos a la siguiente que estén bien y gracias a ustedes